... Oportunamente se anunció a nivel nacional un nuevo programa de jubilación anticipada que en principio nuestra provincia alcanzaría a mil personas. Quien contó detalles de esto es el delegado regional del ANSES. Estamos hablando del doctor Agustín Alemán, quien esto dijo al respecto. Estamos trabajando en este nuevo anuncio de la jubilación anticipada que tiene por objetivo poder brindar o dar acceso a la jubilación a todas aquellas personas que en primer lugar cumplan con 30 años de aporte efectivo, pero por una razón de edad todavía hoy no se podían jubilar. El tope que pusimos, o bueno, la edad necesaria para jubilarse con esta nueva modalidad es de los hombres 60 años y de las mujeres 55, siempre y cuando tengan 30 años de aporte efectivo y hayan sido despedidos o estén desempleados antes del 30 de junio del 2021. Esto tiene por objetivo un poco, o en realidad es el objetivo principal, que las empresas no despidan a los trabajadores que actualmente tienen 30 años de aporte. Así que, bueno, el primer corte, el corte va a ser que una persona no cuente con trabajo a partir de junio del 2021 y que cumpla con 30 años de aportes efectivos. También estamos trabajando fuertemente para poder acceder y charlar con los gremios para poder llegar a todas las terminales políticas que tienen que ver con el trabajo. Nosotros encontramos en la provincia del Chaco más de mil personas ya que están en esa situación de jubilarse con 30 años de aporte efectivo, pero bueno, la situación de nuestra región hace que muchas veces la continuidad en los aportes sea un poco compleja, así que vamos a tener que ir a buscarlo a diferentes sectores para poder alcanzar a todo este universo, que no es un universo muy grande como el de las mujeres que han podido acceder a su jubilación a través de la tarea de aportes, el reconocimiento de aportes de tarea del cuidado, pero es un universo muy tangible, muy palpable y que está pasando una situación muy complicada, que fueron despedidos entre 2016 y 2021 y hoy no encuentran trabajo y que muchas veces son el sustento de la familia y que están en una situación realmente muy complicada, así que bueno, la intención de esta administración es poder acceder a una jubilación que va a ser del 80% hasta que cumplan con la edad base o la edad mínima que en los hombres era 65 años y en las mujeres 60. En este sentido, ¿dónde se puede consultar o vienen comenzar a tramitar en aquellas personas que estén en condiciones? Lo que tienen que hacer es pedir un turno a través de la página ANSES o a través del 130 y acercarse a alguna de nuestras oficinas. Empieza el 15 de este mes, de este mes de octubre, empezaremos a atender a cada uno de los casos de la jubilación anticipada por desempleo, pero es muy importante que tengamos en cuenta esto. Tiene que tener 30 años de aporte efectivo y si uno llega a la ANSES y no tiene computado a los 30 años, lo vamos a tener que computar o verificándolo desde nuestra administración o también que el beneficiario traiga los aportes, los recibos, para así verificar y esclarecer la continuidad de los aportes. Comentaba que también van a comenzar a trabajar con gremios para también detectar posibles casos. Sí, la idea es un poco institucionalizar esta herramienta, poder llegar a todos los receptores muchas veces de las demandas laborales que tienen que ver obviamente con los gremios que son realmente los responsables muchas veces de contener a los trabajadores. Nosotros encontramos una masa muy activa en el comercio y en la industria que ha quedado sin trabajo, vuelvo a decir, entre 2016 y 2019 se ha quedado el 53% de este universo sin trabajo y que no puede volver a recuperar su trabajo porque la situación ha hecho que la pandemia un poco dificulte estas cosas, así que dimos esta herramienta pensando en que es un derecho, pero también es una reivindicación para todos aquellos que durante 30 años trabajaron en algún trabajo privado o público y que hoy no están contando con una salida laboral y que sobre todo son sustento de un núcleo familiar.